Bueno, seguimos con más de Encuéntralo por Enlace Plus. Estamos acá con mis amigos. Pueden observar cómo están listos para la actividad que tenemos en este momento. Y les voy a explicar las reglas. Aquí tenemos al equipo número uno, que está conformado con Karen Kenneth. Equipo dos, Dan y Amy. Y yo les voy a hacer una pregunta. Confectivo ese equipo. Yo les voy a hacer una pregunta a cada uno. ¿Verdad? ¿Quién va a empezar? ¿Las mujeres? Dan es el invitado. Piedra, papel, tijera. El invitado, el invitado. Piedra, papel, tijera. Ok, gringa. Piedra, papel, tijera. Uno, dos, tres. Piedra, papel, tijera. Uno, dos, tres. ¿Ok? Empieza Karen. Ok, entonces la dinámica es la siguiente. Son preguntas que tienen que tener tres respuestas. Tiene cinco segundos para contestarlas. Y una vez usted termine de decir las palabras, campanita para que termine el tiempo. ¿Ok? ¿Estamos listos? Vamos, vamos. ¿Estamos listos? Público, estamos listos. Muy bien. ¡Uh! Ok. Ok. Y empezamos. Karen, tres frutas verdes. Mango, cas y guayaba. ¡Bien! Se queda, se queda. Se queda, se queda. Se queda, se queda. Se queda, se queda. Se queda, ¿para dónde va? La, la, perdona. ¡Mango! ¡Ay, Dios! El maduro no. El verde. Ok. Está bien, aprobado. Siguiente. Mango, el papayo verde. Dan, ¿tres películas infantiles? La Cenicienta, Pinocho y El sapo y la princesa. ¡Tiempo! ¡Tiempo! La princesa y El sapo. Gracias, gracias por participar. Karen. Karen, tres países de Europa. No, Karen. España. Cinco. Cinco. Francia y... ¡Bien! ¡Bien! Gracias, gracias por participar. ¡Bien! Señor, ilumíname, por favor. Amy, ¿tres cosas para llevar en un picnic? Eh, queso, frutas y vino. ¡Bien! Muy bien. Una cenita romántica, un picnic romántico. ¡Bajo la lluvia! ¡Bajo la lluvia! ¡Como álcool! Se te quedó esa vaina. No, 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 no. Ahora cualquier lluvia, ya voy a decir, tengo que llamar. Cualquiera va a ser, hermano. Ok, Kenneth. Vamos. ¿Detalles románticos? Rosas, chocolates y besos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aprendí! ¡Bien! ¡Eso fue muy rápido! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡El público! ¡Lluvia! ¿Tú ves? ¡Lluvia! ¡Lluvia, árbol! ¡Eso es otro programa! ¡Eso es otro programa! Amy, tres palabras que terminen en gato. Gato, pato y... Chato. Chato. ¡Qué pa! ¡No, no, no! ¡Gato, pato! Chato. Yo no sé qué es esa palabra. Yo en chato. No, no, no. Chato, cuando alguien tenía... Siguiente en la lista. Gracias. Chao. Chao, los vamos. Ok. Vamos a ver. Kenneth estiloso. Kenneth estiloso. Kenneth, tres películas de comedia. ¿Qué? ¿Eso? Gracias por participar. Muy bien. Ok. De nuevo. De nuevo. De nuevo. A chí, a chú, a chá. Yeah. Muy bien, muy bien, muy bien. Se la jugó, se la jugó, se la jugó. Me quedo, me quedo. Me quedo. Karen, tres libros de la Biblia. Mateo, Marco y Lucas. Bien. Bien. Paz. Qué fácil, man. Qué fácil. Pero si yo fuera fariseano. Harry Potter, uno, dos y tres. Narnia. Ok. Dan. Dan, tres pasos de disco. Ah, uno, dos y tres. Espera, espera. Espera, espera. Ok. Yo nada más lo encampo. Esa la van en la maratónica. En la maratónica o la pomba. Yo, gracias, porque no me tocó eso. Karen, tres pasores de iglesias costarricenses. Dan Álvarez, Iván Bindas y Raúl Vargas. Bien. Felicidades. Tienes cuentas. Solo en ese orden. Solo en ese orden. En ese orden, ¿verdad? Muy bien. Está reñido, no pasan de aquí. Ok, sigamos. Dan, cosas que desayunas. Pan, fruta y avena. Muy bien. Avena. Era granola. Era granola, pero también la cargó. Pero avena también a veces. Sí fue mierda. Ok. Karen, tres nombres de reptiles. Lagarto, cocodrilo y la iguana. Es el de Rafael. Yo iba a decir. Es el camaleón. Ok. Dan, provincia de Costa Rica. San José, Heredia y Cartago. Muy bien. Uy. Y un respiro ahí. Yo te he quedado. Eso estaba un poquito más fácil. Yo tranquilo que yo... ¿Los libros de la isla también? También. Una y una ahí. Ok, Karen. Otros tres reptiles. Dan, ya viene. Ministerio de la Plataforma Enlace Plus. Enlace, Administración del Espíritu Santo y Iglesia Cielo. Muy bien. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Si no lo dice. Ok, Dan. Tres cosas que crecen. Las plantas, los niños y los árboles. Muy bien. Bueno, ¿no? Los árboles son plantas, ¿no? Son dos tipos diferentes. Total. Una planta. Ah, no, 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 ni me inventes. Aquí no vamos a traer. Lo iba a sacar. Una planta. Lo iba a sacar. La planta, ya está bien. Pero se la voy a comprar. A ver si es que sea artificial, ¿no crees? Ok, Karen, tres cosas que se ensucian. Los zapatos, la alfombra y el piso. Muy bien. No hay que aclarar. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué? ¿Qué cosa que estoy aquí? ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? Vamos en patos, ¿verdad? Vamos en patos. Vamos. Van ganando este equipo. Van ganando. ¿No? Ah, por uno. Sí, porque falta responder a usted. Empezó Karen. Karen, equivóquese. Ok, seguimos, seguimos, seguimos. Híjole, híjole. Tres palabras que briman con Plutón. Plutón. Güemía, alma. Vamos, perdón, Plutón. Ok. Miga. Ok, ya hicimos el cambio. Vamos a ver. Vamos a ver. Palón, pal, pal. Plutón, balón, panzón. Tres países de África. África. No. África te, áfrica te. Y, bueno. Gracias por participar, Karencita. Es que quería que él jugara. Ah, eso es, eso es. Bien. Por ahora, por ahora, prepárense. Todavía tenemos preguntas. Va, Amy, no se pongan nerviosos. Hay mucho tiempo y pocas preguntas, pero algo hacemos. Es que me despedirme las palabras de Gina. Ok. ¿Quién iba? Amy, Amy. Amy. Amy, ¿tipos de risas? Yo. No, eso es lo que hagan nerviosos tanto que hacen como. Tiempo. Eso es. Se fue el tiempo. Votó el penal, no puede ser. Votó el penal. Iván. Ya, tajaron el penal. Bien, bien, bien. Tipos de risas y yo. Bien, bien. Tipos de risas. Tipos de risas. Ajá. Tipos de risas. La silenciosa. La silenciosa la de. La de vos. La de Betty la fea, puede ser la de Ember de la casa de papel. Hay risas de risas. Ok, vamos a ver. Kenneth, deporte sin balón. ¡Chao! ¡Se acción! ¡Se acción! Me daña que quiénes no sepan esa respuesta. Ajedrez, natación. Y baile. El baile es un deporte. Ok, vamos a ver. Bueno, vamos. Va Dan. Cosas de calentas y microondas. La maruchan, el gallo pinto y los espaguetis. Muy bien. Muy bien. Lo siento, Karen, por esa pregunta. Beto, no sé si jugadores de fútbol no puedo cambiarla. Beto, no. No puedo cambiarla, que es el orden establecido. Karen, tres formas de hacer faltas en el fútbol. Por golpear el balón, por pegarle con la mano, por tapar el gol con la mano y por... ¡Tiempo! ¡Fuera! Para los que les gusta el deporte y nos están viendo, ya sabemos que hay una nueva forma de poder hacer una falta dentro del fútbol es patear el balón. Se lo patea, hay falta, o sea, no puede jugar. Para los porteros, tapar el balón con la mano. ¿Tapar el balón con la mano? Tampoco. O sea, como que si alguien tiraba y yo le pegaba con la mano, eso es una falta. Escupir en la cara, patear la espinilla, ¿verdad? Y con la mano en el área un jugador. O decir al árbitro... O decir al árbitro que lo quieren mucho también. No sé nada. Aviso, ¿cómo naciste? No, yo tampoco, pero hubiera respondido, carencita. Ok. Dan, tres animales de clima frío. Híjole, ¿el quetzal? El... ¡Oso polar! ¡Oso polar! Los dos. ¿Sabes qué? Cuando uno está del otro lado, uno la sabe. Sí, uno... Yo quería soplirle todo. Uy, sí, ahora sí sabe de todo. Ay, sí, que no me pregunto. Que no se supo de cortes, pero sí sabe animales. Ah, sí, sí, sí. Ok, vamos a ver, siguiente. Kenneth, tres pasos de baile. ¿El de aquí? ¿En la vuelta de Dan? Se me fue el tiempo. ¡Tiempo! Muy bien. Se me fue el tiempo. Ya, 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 pero vamos recuperando, ¿ok? Muy bien, ok. ¡Empate! Hoy está en Dici Producción, Quintete, entonces esos gritos saturaron el micrófono también. Así que, siguiente pregunta. Amy. Edición, edición. ¿Remedios para el dolor de estómago? Limón con bicarbonato, manzanilla y... ¡Empeto! ¡Bien! 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 Muy bien, muy bien. Se la jugó. Para los que no saben que es pepto. ¿Tendrá experiencia? No, no. ¿De dolor de estómago? Mucho. Ok. Karen, ¿comidas con fresa? Eh, panquecos. ¡Ey! ¡Panquecos! ¡Cambio! ¿Ya terminó? No, 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 no. La campana se toca cuando se termina. Yo no sé por qué me dan ganas de tocar. Miguel. Tengo una fijación. ¡El señor justicia! Me da como una fijación tan latente. Muy mal. Muy mal. ¡Caso cerrado! Muy mal. Caso cerrado. Recuerden que tienen que decir las tres palabras y luego se toca la campana como señal de que ya terminaron. Es que hay con fresas, ¿para qué hay con fresa? Los fresas. Sí, sí. Algo de fresas. Dije todo bien. Dijo una buena, pero dijo que ya haya terminado. Entonces, no vale. Siguiente. Amy. Objetos con pantalla. Teléfono, iPad y televisión. Muy bien. ¡Bien! Vamos a la delantera. ¡Delantera! ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? La carilla no nos ayuda. Tres tipos de café. Café molido, café chorreado y café en grano. ¡Ay! ¡Bien! 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 Arriba Grecia. Arriba el café de Grecia. Vamos a ver, vamos a ver. Cesta fácil. Amy, tonos para el cabello. Rubio, rosado y pelirrojo. Muy bien. Un aplauso ahí, público. Todos los que ha tenido. Los que ha tenido la última semana. Todos los que ha tenido la última semana. Emmett. ¿Cuántas para protegerte del sol? Paraguas, bloqueador y también, por supuesto, que la ropa. ¡Haciendo el tiempo! Por supuesto que también, por supuesto que también la ropa. Ok, en el palo. En el palo, esa fue en el ángulo. Amy, cosas que llevarías a la playa. Vestido de baño, bloqueador y sombrilla. Muy bien. Copió dos. No, salado, porque no los vi. Bloqueador de pibas. Y usted copió mi baile. Ok, Kenneth. Vamos. Países de América. Brasil, Argentina, Uruguay. Ah, sí. No olvidó, pero... Rápido. Vamos rápido. Ok. Amy, deportes en agua. Ay, natación, baile sincronizado y 100 metros... ¡Bien, bien, bien! No es baile, es nado sincronizado. Es nado sincronizado. Y natación y 100 metros de nado, man. Así que gracias. No, porque es que natación es al... Es al libre. Sí, yo la entendí, medio punto ahí. Aquí terminamos porque iniciaron ustedes, terminan ellos. Así que... Voy yo y después otra, entonces. ¿Ya terminamos ya? Sí, sí. Ah, ok, ok. Yo pensé que era que aquí terminamos conmigo. Aquí terminamos, así que un aplauso para los participantes y producción. ¿Quién ganó? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, izquierda! ¡Ven a revisar esos contados! ¡Sí, señor!